Procedente de China, la donación incluye además transportadores de alimentos que se entregan a cada uno de los necesitados de asistencia para que lleven los productos elaborados a sus hogares. Le vamos a hacer entrega de todas las cantinas a todos los asistenciados, todos conocen la importancia que tiene el sistema de atención a la familia, esto es un programa protegido por la revolución, todos tienen que venir a buscar su almuerzo y su comida en ella, no pueden ser usos de otras cantinas. Que la comida se lleva, no le cae tierra, no se llena de pollo y siempre se mantiene caliente hasta que llegue a la casa, que es un beneficio bueno para aquí, para el comedor, para todo lo que concluimos aquí en el comedor este que almacenamos unos cuantos. Los restantes recipientes permanecerán en las unidades del SAF para mejorar la calidad del servicio que prestan. El gobierno se preocupa por nosotros mucho, para que nosotros sigamos adelante, que estemos muy bien atentidos por todos. Que viva Cuba y que viva China. El sistema de atención a la familia en Mantua beneficia a 110 personas vulnerables con dos comidas al día a un precio que no sobrepasa los 13 pesos cada una. Los alimentos para este programa provienen de un balance que permite la elaboración y entrega de varios surtidos, entre ellos los dos platos fuertes diarios a pesar de las limitaciones económicas actuales del país. Desde Mantua, Lázaro Bosa Bosa, Telenoticias.